3, 2, 1, GO! Yo tengo la experiencia de jugar y he ido varias veces a Zedaya y ahí me he hecho entrar a Radio Opio, recordando que es un excelente a Pomo. ¿Tú eres top 1 o 2 Zedaya? Ah, ese hay uno ahorita. Ah, entonces ok, entonces te Radio Opio es top 2. Sí. La máxima vez me he ganado en el ring, que es un perro. Ah, pues entonces sí trae mucho nivel, porque se me hace chido a mí, por ejemplo, de Opti, que es el personaje que trae, es como, no sé, es como, hace amor puro al personaje. Y que lo ha llevado a un nivel hasta para estar ahorita en los X-Quarters, hasta el perro, pues. Y el morado le dio mucha batalla. Ah, sí. A ver si. Ya, no, no. ¿Sí? Eso estuvo muy, muy bien. Vamos a contar sobre la mancha, y lo que veo es que la del fin de la zona, que es el 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 fin de la zona. De un gran, que tiene más fuerza para matar, y el morado tiene más locos. Ah, ok, ya. Ya se puede. Vamos a ver qué hace a Royo, para conseguir cuál es esa ventaja, o qué hace Opti para dejar este juego. Dime, ¿qué opinas del libro? Hasta ahí en la mancha, lo sabía, ya lo estuve diciendo un poquito, que es un personaje súper, no sé, cómo se puede decir, como, muy spammer, pero, pues, sé, como que, para llegarle al mono en sí, no es fácil, porque están los piquines ahí protegiéndolo de todo. Claro, es un personaje que, va muy paciente. Sí, lo que vamos a perder, ¿no?, no es fácil. Sí, lo que, ahorita lo que están viendo es que, ya tienen mucho porcentaje. Y Ridley tiene, no se que compiere en este plazo La excelente es el tanque de su visita para terminar con la primera vez compie de radio Digamos, vamos con él, y estamos buscando, yo creo que es muy grande para... Para continuar viviendo más daño Y la verdad no se como se ponga el inventario de la parte ¿De Ridley? Por lo que es un punto, es un centavo de viernes No se si compie ahora El... ese, el... El Forward Now, tío Si, eso es muy bueno De hecho tiene muchos movimientos tru... Osea, bueno, uno tras otro Y... pues sube un porcentaje Vamos a ver como va a ser eso De hecho el que, el movimiento que me gusta mucho es el Side B Lo arrastra por todo el... Pero se puede machear Si, aunque se machee, de hecho con mucho porcentaje no puedes Tiene un knockback muy grande, ve El Offback también es muy muy fuerte ¿Qué piensas que tiene la ventaja en este stage? En el stage... En el stage... Yo creo que... Le da un poquito de ventaja a Ridley Para esquivar un poquito más los Tick Pines Osea que tiene más donde moverse Digo que le da ventaja porque... Los Tick Pines Cubren toda la plataforma Ah, también El... El Get Up Esto va a 1-0, por favor Vamos a ver que va a lear Vamos a ver que va a lear Ahí vemos a... Goldface que es el hermano de Radioovni, coachandolo Ah, órale Ja, 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 ja No se ve que es su hermano Es como que el dato me cayó apenas Vamos a ver a que esta hecha decide irse Se ve en el machoso Yo creo que... Riffándose Como no le fue bien adaptado No le fue bien adaptado Yo creo que intentaría hacer un cambio de personaje El también utiliza a Ridley ¿También lo dice Ridley? Ajá Y también utiliza a Lucina Yo creo que se ve por Lucina Yo creo que le va mejor con... No, no es cierto Yo creo que... Sería mejor con... Con Oliver Porque Ridley es un personaje grande Yo también creo que... Entonces es confiable Por eso es como... No se... Creo que su Dumpy David nos puede ayudar con... Con el que tiene un super arma El doble man El silbatillo Ah, sí No las están... Sí, no las están... Sí, no las están... Ja, 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 ja Bueno y comenzamos el segundo encuentro Vemos ahí un cambio de personaje Por parte de Rodeon De Lucina Entonces este personaje a mi se me hace... Muy bueno en esto Esto es muy bueno De hecho... El tipper de Marvel Es lo que le hace... Lo que le hace un peor personal en comparación con Lucina ¿Quién diría no? No sé... Cuando se siente tipper es como... La punta te pega Pero no... Pues Lucina es mejor Cuando en el otro Smash... Era mejor Mar... Sí, claro... Ya también... Increíble... Y en sí que no sé... ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y en este... Es una de sus helados mecánicos... Sí, completamente Ahí vemos que le están funcionando un poquito mejor... Este cambio de personaje... De verdad... A lo mejor es porque... Fue un poquito más despacio... O porque puede ser un poquito más agresivo... No sé... Hay muy buen técnico... Pues... Está muy parejo... Sí... Vamos a ver cómo cubre el edge... ¡Oh! No lo tequeó... No lo tequeó... No lo tequeó... Pues yo creo que nadie se lo esperaba... Ni yo la verdad... Bueno, sí... Es que también... Rindy... Casi nadie lo conoce... Mira... Cubre muy bien el edge... Es enero... Cubre demasiado espacio... Pero... Bueno... Cuando había opciones... Cualquier tipo de jugador... Entonces... Va a buscar la forma... Sí... El edge... Muy bien hecho... Sí... No se desespera... También... Es muy muy paciente... Ahí podemos ver cómo... No... 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 No busca opciones muy aromadas... Sino... Más seguro... Sí... Para tomar un poquito más la ventaja... Ahorita ya... De hecho lo está cachando mucho... No lo deja caer... Ya se está adaptando un poquito más... Ahí le leyó muy bien al normalero... Aquí en Town & City... ¿Quién crees que... Que gane... En Town & City... En algún momento... Me hubiera recibido la llamada... Me lo dejó con igual... En Town & City... Yo creo que la gana... Mmm... Pues a lo que se ve... Alucina... Y... Por lo que ve... Él lo escogió... ¿No? Porque sabe que tiene cierta ventaja... En este escenario... Pero aún así... Este... Rilly sigue siendo un personaje... Pues... Pesado... Grande... Que sube porcentaje de pocos golpes... No ocupa muchos golpes... Y que pues también puede aguantar... Golpes a porcentajes muy altos... Solo que... Pues ese personaje se juega con más paciencia... Un poco más que Lucina... Y... Suficiente... Un Side B... Suficiente para ir... Eso es lo que comentaba hace un momento... Se no ocupa mucho para llevarse la stock... Ahora vamos a ver que... Como guarda la paciencia Lucina... Para quitarle... Pues esa stock... Y... Sin recibirlo... Sin recibir tanto daño... Pero... Si... En el normal get up... Ahí lo agarró otra vez... Está subiendo de la misma manera... Vamos a ver si lo sigue castigando igual... Y... No... No lo alcanzó a spikear... Lo va a pescar en el 2 frame... No... Buen backer... Ya volvió a man en ese... Hay lo que tiene que buscar... Octi... Me parece que es un backer... Me parece que tiene muy buena forma... Para terminar... Ya con la... Y dejarlo fuera de este torneo... También un Side B... Se fue... Listo... Se lo llevó a Octi... 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 Eso es todo... No sé... Yo a lo que escribí... Es que fue a Emil... Y a... Y a... Y a Senkai... Y a Senkai... Sí... Bueno... Las dos son muy buenos jugadores... Y fue... Pues no... No dejó... Nada que enseñar... La verdad es que hizo trabajo... Pero fue... Ahora... Veamos... Y me parece que va con un dramazo... No manches... Que buen camino de crucerse... Jajaja... Es una perro esto... Vamos a esperar a estos fumadores... Ahora... Quienes los mandan... Quienes los mandan... Oye... Tienes... 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 Recordemos que esto ya es 13-5, entonces podemos tener una mejor adaptación de los dos jugadores, pero no podemos tener una mejor adaptación de los jugadores. Yo creo que va a estar bueno porque es Palu, al menos Marra ha estado sacando a Palutena y Opti con Ripley, muy muy bueno. ¿Qué ha gustado? Sí. Muy contento. A ver. Opti primero. Tres, dos, uno, ¡go! Empezamos con esta Blanche. Yo creo que este match, bueno, Jack Winner se toparon, pero no. De hecho lo vimos también con Pite y Opti. ¿Dónde estuvo? Opti estuvo a punto de ganarle a Pite. Estuvo muy muy cercano. Vamos a ver. Y ahorita después de que ya se conocieron el juego, ¿sabes cómo se adapta? A vernos qué parte. Lo está pasando mal. O sea, cuando muy paciente. Lo está espaciando muy bien. Estamos en nuestro equipo de una forma muy muy buena. Vamos a ver qué hace un poco de cosas. Vamos a buscar un poco más en el proyecto de equipo. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, el proyecto de... ¡Ah! Librazo. Librazo. Un Librazo. Sí, sí. Pues es que estás una bestia, ¿verdad? Ridley es una bestia. Y sale más rápido que el de Bowser, ¿verdad? Sí. Sí, no, es súper bueno. Como que se hace justo más para atrás. Ah, sí. Fácil. Vamos a ver cómo puso ese encuentro de armario y... Bueno, por ahí tienes que corrió a Octi. Sí. Fue muy bueno el tiempo. No sé si es como dentro. Sí, sí. Mucho. Ahorita Octi está como muy... O sea, como muy fácil de ver. Está tratando de cambiarlo con los proyectiles. Así como decías, busca las entradas cuando haces ese equipo. Sí. Es el baque de este. ¿Fuatro? Es una opción muy buena para hacer una temprana. Es una muy buena opción de escuadrón a Valgueras. Igual por este stage yo opino que ha sido de los mejores últimamente en el competitivo. Es lo más neutral que he visto. El nuevo Smash y el Smash 4. Casi todos los Smash 4 se vuelven aquí. Está como even para todos los monos. Aunque yo siento que a veces le da un poco más de ventaja. Por ejemplo a Ike. Le da la oportunidad de hacer el top de Nerao. De hecho a Smash 4 le va muy bien a Ike. Por eso. Primero reconozco como el mal macho punzado. Ahí vemos como está cubriendo la orilla. Busca un backer o si lo conecta. Cambió la situación de Edge. Busca ese da un Smash. Ya lo vienes con el campo. Vaya veces en U-Frame. No sé si quieres lo que haces. No lo ha hecho nada mal. De hecho creo que tiene un kit box muy grande. Que llega a cachar el regreso de Palutena. Si cae dentro del stage. Ahí está. Tiene perdido. De mar. Ahí vemos como buscas el final. Sus opciones de ki. Son los backer. Un Smash ahí todo repentino. Así está desesperando, me parece un momento, tratando de conseguir ese stock. A lo mejor esto también se puede aprovechar mucho más, para hacerle daño, daño... Porque de hecho lo está consiguiendo. Le quitó ahí el sidekick con un neutral. Fue buen parry. ¿Se irá de un throw? ¿Será? No, no se fue. No. La mejor opción era hacer un sidekick. O un dash. Porque por la presión, tú ibas a escudar. Si. Tienes razón ahí. Pero prácticamente esto ya lo tiene ganado Mark. Aunque... Ah, sí. Y el ataque también. Es una bestia, es un porcentaje de tres madras. Es lo que estamos haciendo ahorita. Oh, no mames. Oh, no falleo. No falleo, pero esto era muy bien. No mames. Será, será. No, no lo cachó. Se pareja todo. No mames. Normal get up. Normal get up. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Es que perro. Vamos a ver que este chico le quiere ir más. Yo creo que le conviene ir a algo más pequeño. Algo que lo tenga más... ¿Le conviene ir a un stage más pequeño? Para... 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 Bueno, regresa a Pokémon. De hecho, ajá, va a Poké otra vez. Lo del niño que es muy mal. Está como even para todos. Sí. ¿No vas a empezar a descargar? Sí. Listo. Pues eso fue rápido. Se volvieron igual. Es una revancha bien hecha. Bueno, pues 1-0 de parte de hoy. No se vuelve ahora. No. No. No va a respetar un poquito más. Sí. Ah, confía. Yo creo que ahí fue todo abajo. Aunque a las alturas de torneal es que están... No. No sé yo. 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 Sí. Y ya que aprendan. Ajá. De que agarre el nivel. Claro. Pero ya hemos contado... Ahora si, Mar está un poquito más paciente. Y conoció un poquito más el match que a lo mejor no lo conocía tanto. Sí. Al menos cual está... Ajá. Un tipo un game con ese... Un safe voucher. Es una ultralbilla aventadora. De condicionarlo, de condicionarlo un poco, video, se fue, Spotify, el nuevo nombre de este ataque, el explotador, Spotify, fue suficientemente alterado con una idea de las cosas, Spotify, Spotify, no mames, nunca lo había pensado, Ya lo saben es el explotador, que nada de los bichos amantes, Piñe, ah sí, hasta que el pollo de minería en México costaba... No, no hay muchos reines, sí, no hay muchos reines, y pues es un poco honrado. Este es el primer weeklist que asiste, donde yo lo vi jugar con Ripley, que no le puede sentir como esta vez, es una buena festa. Ah, en el festa. Ah, en el festa. Pero bueno, vamos a ver que es un down trofeo suficiente para terminar con la vida de Mar. Pero bueno, yo creo que Mar tiene que conservar un poquito más la calma. Tiene toda la ventaja. Ah, no, ya tienes que matarlo. Que vemos como... Oye, luego luego empieza con sus combos, y una de cero, y dos por cero. Siendo que es un punto que este, la reta pasada, es una de más fácil. Puede volver a repetir. No ha hecho nada más. A ver. Mar. A ver. Mar. 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 No lo, no lo estoy aquí, yo necesito. Un release, una vez que voy a estar, es un pesado pues. Ya soy B5, ¿no? Está muy, muy pesado. Esperemos un comeback igual. No, de hecho ahí le he pedido con la marcha pasada. Ahí le quiso agarrar de hacer el backdrop, es el normal que era un backdrop y no. Hice unas fotos que no le llegué. Bueno, ya van uno a uno. Vamos a ver qué ganean. Yo creo que van a volver a ir a Pokémon, ya que es lo tanto. ¿Crees? Sí, yo creo. ¿Crees que le conviene más a Ridley? Que es el que le toca escoger. Yo creo que le conviene un poco con... Bueno, es que contra Palutena. La verdad no tendría idea. ¿Por qué diría a Pokémon? A Pokémon. Para que fuera el más neutral. ¿Uno sin plataformas no le conviene porque no tiene dónde caer? Bueno, sí. ¡Arriba! ¡Papá! Yo diría que no le conviene, pero... Y fue a Pokémon. ¿No? Sí. Vamos a ver qué es lo que busca. A lo mejor busca vender un poquito más de presión. Bueno, no sé que... No estoy... No, no. ¡Papá! Empezamos en tercer juego. Está dulce bien de palófono. No, ahora ya perdí mucho miel! No sé qué es lo que busca opinar de este... No, no, no hay que descubrir lo que hace. Yo creo que buscan no ser comedian de las palófono. No, sí. Y viste ese... que el Venodrag le da un buen spacing pues. Pero la ventaja que tiene es que también puede cargarlo hasta solo aventar una bolilla nada mas y como se lo avienta hace un bait. Se equivocó. Vamos a ver si se recupera moralmente de esto. Bien. Es que no le importó, pero no. Hay ventaja. Pero no funciona. Librazo. Hay ventaja. ¡No! 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 Y ese es el rato, el otro de palumen que también es el rato medio roto allá no tiene mucho lag tiene mucho rango entonces pues es muy muy bueno ya están como un poquito espaciándose uno al otro por lo que es Faina ¿Fue Netsger? no se ha ido todavía no se equivoco lo hizo hacia el lado contrario haciendo Down Smash en la orilla se fue de ese backdrop veremos el comeback de Opti otra vez a lo mejor este Mar juega un poquito más seguro porque tiene la ventaja pero pues quién sabe si, está jugando muy seguro de hecho está yo diría que agresivo para la situación en la que está la arrastró por el stage y no se la llevó no tiene demasiada ventaja no es necesario ser tan agresivo en esta situación yo creo que le va a meter un daño de pop-to-pop así como produce una ultra agresiva así es que se ha llegado mejor ya que se te caña no se te caña por aquí ya estás a punto de que Marcia lleve este eh... este juego que es 3 de 100 ah, si pero bueno Yo creo que ya está buscando ese... Ese Batro, ¿eh? Oh, lo leyó muy, muy bien Estos dos a uno, por favor Hola, amigo ¡Ja, ja! ¡Doc, bajo! ¡Posito, ¿verdad? ¡Doc, bajo! ¡Doc, bajo! ¡Doc, bajo! ¡Doc, bajo! ¡Ja, ja! Yo siento que ya este... Mar está... ¡Ay, cambió! ¡Cambió a Ciro, Ciro! ¡Samos! Sí, eso te iba a decir Yo creo que ya Mar estaba leyendo un poquito más arriba Vamos a ver qué tal se desempeña Sus ceros en Samus ¿Qué? ¿Qué? Es que eran mis ceros en Samus En las cuatro Sí Vamos a ver si... ¿Es lo que le puede dar? Eso es en la saga, ¿no? Porque Randy es de Metroid, igual que... ¡Ah, cierto! ...los huevos en sí Vemos como... ...del fin yo creo que... ...de que... ...los huevos en sí ...los huevos en sí Y ceros en Samus ¿Qué? 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 De hecho, no más estaba pasando algo así Lo que yo he visto de ceros en Samus Es un back-through Y luego, también es un Spice Según entonces, es como... ...es un fiel Muy loco que hace Vamos a ver cómo... ...cómo juega... ...no, en ceros en Samus ...es un nuevo... ...es un nuevo... ...y... 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 ...tiene la ventaja de... ...pero... ...tiene la misma diferencia Sí... Está muy parejo 1% que el... ...ya... ...¿un back-through? Sí... No... Es un buen DI No... ...ya... ...sí... Bueno, aquí, Oti, no sé, muy muy rápido, pero pues Mar, Mar es más terrible. Vamos a ver cómo maneja esta poca ventaja. ¿Ese da un smash pega en el 2-frame? No sé lo que está buscando Oti, pero la verdad no tengo idea si pega. A lo mejor lo está haciendo porque se pasa, ¿no? Por, ajá. Es probable. No, manches. ¿Qué quieres? ¿Se le afecta? ¿Se le afecta? Ay, güey, creo que ya va a ser el hito. ¿Vale, Castel? Bueno, espérate. ¿Vale un trago? Compartimos, güey. Si te compartimos, ¿sabes? ¿Qué quieres? ¿Está bien? ¿Sí quieres, güey? Yo cuando Castel me pongo a hablar. Ya cambiamos a Rob, a Mar y Mar. Sí, pinche, Mar y no trae. Y otro, otro mis input de Mar. Es este y Mar perdiendo esa ventaja que tenía. La nota siento que, aunque si resulta es la mejor opción del grupo, estaba jugando mucho, mejor con Ridley. O sea, aquí es donde Mar ya lo empezaba a leer mucho con Ridley, siento que le quiso cambiar un poquito, desbalancearlo pues. Pues está bien, la verdad es que, aunque siempre puede ser mis input de Smash 4, igualándolas esto 0%, 0% tenemos aquí, no basta. O sea, aquí el que tiene que estar jugando más seguro es Octi, porque si pierde ya la mancha se la lleva a Mar. Entonces vamos a ver cómo quiere lograr eso. Ahorita a la verga lo van. Ahorita a la verga lo van. ¿Ya regresé a mi quito? Yo creo que este ya va a ser el último juego. Veo a Mar muy muy concentrado, no tiene que quedarse hasta aquí. Este lo está haciendo muy bien. De hecho, después de los dos subidos que se hizo, ahorita está a la venta. Entonces ya le acaba de tocar en esta stock. Y sigue buscando ese down smash. Y lo pescó con el down smash. Eso fue todo en este torneo por hoy. Muchísimas gracias. ¡Gracias! A ver, ya te vas a abrir a la verga, man. Y me toca comentar. He vuelto su servidor. Lo va. El único e inigualable donde está el pinche mouse. No lo encuentro ahí.